Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Black Clover Mobile y bienvenidos a lo que viene en la Season 3, porque sí, ya os he traído varios videitos sobre lo que va a venir en esta Season pero ni mucho menos, no sabíamos absolutamente nada de lo que estaba por llegar y hoy en el parche nos lo comentan y es que mañana habrá mantenimiento un mantenimiento un poco extraño porque parece ser que va a estar por la mañana lo cual quiere decir que no voy a poder jugar en directo porque como estáis viendo por aquí, supuestamente este mantenimiento va a ser de 8 a 1 y esto a mí me viene bastante mal porque mi horario de directo es de 11 a 12 por la mañana y esto significa que no voy a poder probar el parche pero esto también significa una cosa, que cuando vuelva de trabajar es decir, que volveré a las 3 de la tarde, enchufo directo de 1 y me da igual, enchufamos directo de 1, estaremos haciendo las cositas nuevas del parche y por la noche sumonearemos, así que si no te quieres perder absolutamente nada te aconsejo que me sigas por ahí abajo en Twitch porque mañana estaremos en directo haciendo todas las cosas de la nueva actualización del nuevo capítulo de historia, de los nuevos eventos y demás y aparte también estaremos sumoneando por esa Season 3 que tantas ganas tengo de que apareciese porque la verdad es que han traído bastantes cosas en este parche y estoy muy hypeado de verdad que Black Clover Mobile mis 10, de verdad no para de mejorar es que lo digo en serio, no para de mejorar este juego muy 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 contento muy buena actualización tiene muy buena pinta de que las recompensas tiene pinta de que las recompensas van a ser también bastante interesantes varios logins, tal, tal, tal muy bien, muy pero que muy bien así que vamos al lío lo dicho, mantenimiento bueno, como estáis viendo por aquí de 8 a 1 es un poco molesto para mí pero bueno, que se le va a hacer como recompensa del mantenimiento conseguiremos 270 cristales y van a untatear lo que vendría a ser la llave ¿para qué? para poder conseguir al personaje que acabe de salir, ¿no? tendremos el capítulo 7 de donde conseguiremos muchas recompensas un poquito más abajo nos comentarán más cosas y tendremos el Summon Update vamos a tener el banner de la Season 3 en el cual tendremos un Rate Up de Charlotte, de Fuego León y Jack ya sabéis cómo funciona esto un banner aparte para tirar a sus cartas en el cual tendremos sus 3 cartas con Rate Up y no podían salir los personajes ahí solo podían salir cartas, ¿verdad? no lo recuerdo, la verdad pero juraría que así sería y finalmente un Step Up Banner de Pago por cierto, estaréis viendo el juego en inglés porque es que en español la traducción da pena es lo que hay lo siento mucho sé que la mayoría de vosotros bueno, algunos de vosotros no sabéis inglés pero bueno, para eso estoy yo para leeros el parche, ¿no? en cualquier caso es un nuevo Step Up Banner de Pago en el cual por cristales de Pago vamos a poder tirar a estos personajes no sé en qué va a consistir no sé si va a necesitarse muchísimos cristales no sé si va a ser un Step Up Banner de los 3 conjuntos lo cual estaría rotísimo aunque a lo mejor sería más largo o si va a ser un Step Up Banner con uno por cada uno como el que hubo con Lich no lo tengo del todo claro pero estaría bastante bien en fin dicho esto nos pasamos con la Event Update vamos a tener un Login de 7 días donde vamos a poder conseguir recompensas en este caso no nos dicen de qué se consisten las recompensas porque más abajo sí que veremos un Login especial que asusta un poco en el cual sí que nos dicen que vamos a poder conseguir cristales negros y tickets para sumonear en cualquier caso en este Login yo imagino que también conseguiremos algo del estilo ¿no? el evento del Dadito que ya sabéis que de aquí se saca una barbaridad barbaridad de estamina vamos a tener que dar 10 vueltas al tablero y vamos a conseguir recompensas en el proceso y después todas las vueltas que consigamos después de esas 10 primeras vueltas van a ser 10 100 perdón de estamina cada vez que lo completemos esto está muy pero que muy bien hay un pack que te permite comprar más dados que esto evidentemente es muy pay to win pero la verdad es que merece bastante la pena porque la estamina en este juego es posiblemente de los bienes más queridos incluso no te diría más que las gemas pero se necesita muchísima estamina y a pesar de que a la larga acabaremos teniendo de sobra ahora la verdad es que se agradece tener muchísima estamina ¿no? con lo cual no os olvidéis del evento del Dado incluso sin meter dinero vais a poder conseguir una barbaridad de estamina aquí con lo cual darle caña porque merece muchísimo la pena evento de bingo ya sabéis que actualmente hemos tenido un evento de bingo en el cual hemos conseguido bastantes tiradillas la verdad es que ha sido un muy buen evento teníamos que conseguir pues bueno completar ciertas misiones como estáis viendo por aquí e íbamos consiguiendo las recompensas cuando hacíamos cada una de las líneas y también los tickets como estáis viendo por aquí en este caso hemos conseguido si no recuerdo mal 35 tiradas en este bingo y tendremos un nuevo bingo en el cual conseguiremos menos pero vamos a conseguir tiradas que era una de las cosas de las que podríamos quejarnos del jueguito y es que no estaban siendo especialmente generosos con las tiradillas así que me alegro de que así sea me alegro de que aparezca este bingo y que podamos conseguir más tiradillas que la verdad es que están muy pero que muy bien como estamos viendo por aquí Special Festival Attendance que esto es técnicamente otro login bonus bueno técnicamente no es otro login bonus y esto asusta un poco esto asusta un poco porque lo de Festival Attendance celebración no un festival el día 29 se acaba el día 12 de febrero logueate durante varios días durante 14 días para conseguir cristales negros tickets y otro tipo de recompensas esto asusta esto asusta la verdad no lo voy a negar esto asusta un poquito ya veremos en que se consiste pero recordad que en esta Season 3 no deberíais tirar mucho así que por si acaso no deberíais tirar mucho barra no deberíais tirar ¿vale? por si acaso esperad a ver que pasa aquí ¿vale? esperad a ver que pasa aquí porque esto es duro ¿vale? Burning Time Event Update que esto lo que significa es que el tiempo que os tiráis dentro del juego ya sabéis que da recompensas hasta un máximo de 120 minutos que son 2 horas si no recuerdo mal pues van a actualizarlo también esto lo podéis ver aquí básicamente vamos a Play Time y como estáis viendo le queda solo 18 horas pues van a actualizar estas recompensas no sé si serán exactamente iguales las que tenemos en JP porque son muy pero que son 90 minutos bueno 90 minutos está bien que más da está muy bien está muy pero que muy bien que la actualicen porque porque en Japón ya está actualizado y son muy buenas recompensas las que te ofrecen ahí insisto no sé si serán las mismas pero está bastante decente vaya dicho esto ¿qué más tenemos? tenemos Burning Time Event Update correcto y aquí tenemos Ride Burning Time que esto es completar eventos de Ride para que consigamos recompensas como hay ahora mismo por ejemplo el de arena que os lo enseñaré para que sepáis exactamente qué es lo que es tenemos también evento de Burning de arena que esto es básicamente jugar arena para conseguir recompensas y también el Dispatch que el Dispatch es la mecánica esta de que mandas a tus personajes a jugar a básicamente pasar los stages y tú no miras o sea tú no lo ves puedes cerrar el juego y puedes hacer todo eso entonces parece ser que nos van a hacer utilizar esta mecánica para poder conseguir también más recompensas y ya sabéis que estas recompensas son como las que estáis viendo por aquí pues tenemos actualmente el de arena Burning Time si jugamos X cantidad de arenas conseguimos recompensas pues lo mismo con todo lo demás si hacemos X cantidad de bosses si hacemos X cantidad de arena que también sería exactamente este mismo este mismo este mismo roadmap básicamente las mismas recompensas seguramente y también si hacemos ese Dispatch pues recompensas extras que siempre vienen bien y la verdad es que se agradecen bastante así que continuamos y vamos con lo que en lo que consisten ese tipo de bosses porque hay bosses bastante interesantes y es que vuelve Betel Gigas ya sabéis que aquí podemos conseguir ese ansiado dupe de SSR no sabemos si conseguiremos uno o conseguiremos dos recordad que en JP bueno ya os lo he comentado en varias ocasiones en JP se consigues dos dupes por cada vez que viene este boss aunque personalmente y os lo digo muy en serio creo que no es bueno para el juego no sé si lo acabarán metiendo ojalá no ojalá pero sería entre comillas malo para el juego ya sabéis que la mecánica de poder darle un dupe a cualquier personaje está súper chula para cualquier jugador sobre todo jugadores free to play pero pensando en la cantidad de billets que se le meten al juego le complica bastante lo que viene a ser generar billete a la empresa evidentemente no estoy a favor de la empresa estoy a favor del jugador pero también estoy a favor de que la empresa le vaya bien para que el juego pueda continuar ¿qué le vamos a hacer? porque evidentemente que el juego gane billete significa que el juego va a tener bastante más tiempo en funcionamiento y a mí eso por lo menos me gusta pero no bueno luego un nuevo Spyro Forer que ya sabéis que es esa torre de 15 niveles en la cual después de completarla conseguiremos muy buenas recompensas y merece bastante la pena aparte tenemos un Arena Gameplay Update no sé exactamente a qué se refiere esto cuando entre pues imagino que tendremos un poquito más de detalle Event Arena como sabréis ya os dije que habría un evento de tiempo limitado en el cual podríamos enfrentarnos básicamente en Arena con limitaciones y esto me ha gustado muchísimo porque como estáis viendo por aquí hay un evento de tiempo limitado durante el cual no podremos utilizar personajes healers o defenders es decir se va Mars se va Mimosa y eso es algo que me gusta muchísimo se va Rades y esto hace que se vuelva algo bastante más ofensivo y menos tanqui esto significa que va a cambiar mucho el meta esto significa que se va a jugar la setup de velocidad ya está no cambia mucho tristemente se va a jugar la setup de velocidad que es algo bastante común y quien tenga la mejor setup de velocidad o los personajes mejor equipados pues ganará tristemente pero lo importante viene aquí y es que vamos a poder conseguir en este evento a Juno de verano ya sabéis que la season 3 oficial de JP era una season de verano en la cual estaba hasta el hasta tanque que ya hemos conseguido el Juno de verano y la Vanessa de verano en este caso vamos a poder conseguir a Juno con este evento como estáis viendo y a su carta no sé si podremos conseguir a su carta con dupes lo iremos viendo pero básicamente jugando en este modo de juego conseguiremos arena coins y con esas arena coins podremos comprar a Juno y a su carta no sabemos si con algún que otro dupe y luego squad gameplay update que esto sería lo de las guilds vamos a tener un nuevo evento de squad challenge que esto significa lo de básicamente jugar hacer cosas en el juego te da puntos conseguir equipamiento sumonear un montón de cosas vaya este tipo de este tipo de contenido está bien porque al final son recompensas por prácticamente no hacer nada porque vas a tener que simplemente jugar con lo cual a darle caña y ya estaría y por otro lado tendríamos el squad boss que volverá el día 8 de febrero y es el mismo boss que hemos tenido hasta ahora que han sido los tres bosses el rojo el azul y el verde espero que le metan más tries a cada uno de los boss porque se queda un poquito corto para poder conseguir todas las recompensas y estaría bastante bien así que iremos viendo teniendo en cuenta esto pues bueno si no estás dentro de las guilds no puedes participar en este tipo de modos de juego ¿no? otro tipo de updates también bastante interesante vamos a tener evidentemente con la entrada del nuevo capítulo vamos a tener una nueva zona de bond patrol que ya sabéis que son estas zonas en las cuales consigues estrellas y consigues recompensas en función de las estrellas que consigues y eso significa que tendremos una nueva zona en la que farmear afinidad de forma más eficiente que esto siempre está bastante bien por supuesto completamos el capítulo y conseguiremos muy buenas recompensas en el proceso ¿no? tendremos nuevos packs de Season nuevos packs de Season 3 esto ya sabéis que es para la gente que le mete billete así que si no os importa pues no os importa un nuevo battle pass que ya sabéis que siempre os he recomendado que es lo más interesante a la hora de meter dinero al juego si le queréis meter algo de dinero al juego y no sabéis el qué el pase de batalla es siempre lo más eficiente tenéis 3 multis 1000 cristales de pago y aparte una carta de los Season a elección de verdad es lo más eficiente y aparte también cambiarían las Mileage Walls que esto es básicamente los diferentes puntos en los cuales el juego te daba recompensas por gastarte dinero pues si te has gastado 100 pavos te dan cosas si te has gastado 200 pavos te dan más cosas etcétera etcétera cosas para los Walls no hay mucho más que mencionar y luego optimización del juego van a poner la opción de recibir todo en la parte de las misiones estas diarias de jugar de lo de los 90 minutos vas a poder conseguir todas las recompensas de golpe van a poner también que puedas conseguir las diarias dándole a recibir todo las recompensas como tal que ya sabéis que tienes que ir clicando una a una pues ahora vas a poder darle a recibir todo y conseguirlas van a cambiar para que puedas ver en todo momento cuáles son tus cristales de pago y cuáles son tus cristales normales y cuando vayas a tirar y vayan a gastarte cristales de pago el juego te avisará diciendo oye cuidado que estás gastando cristales de pago y finalmente una de las cosas más interesantes y es que van a quitar la limitación para poder hacer skips y para poder hacer dispatch en el juego y esto es buenísimo para poder farmear a tus personajes con afinidad esto cuando nos pasemos las últimas dificultades de la última zona que es por ejemplo la zona que va a entrar ahora con el nuevo capítulo si por lo que sea no llegas al poder y lo que quieres es farmear afinidad en esas últimas zonas da igual te puedes poner un personaje o te puedes poner literalmente cuatro personajes al uno y farmear afinidad como un loco con el sistema de dispatch esto es buenísimo esto es súper cómodo y la verdad es que está bastante bien y esto es lo que concluye una actualización brutal de verdad es buenísima es increíble tengo muchas ganas de que entre tengo muchas ganas de sumonear actualmente estamos con los tickets que estáis viendo por aquí con las gemitas que estáis viendo por aquí 25.000 gemas estas de pago que me gustaría no tocarlas a pesar de que veremos que tal está el step up banner y lo iremos viendo y estos 133 tickets que ojo insisto muy importante eso del lo in the festival asusta a la season 3 no se le debería tirar habrá un vídeo especial hablando sobre si tirar o no en particular a la season 3 pero el resumen es que no deberíais tirar así que no os volváis locos que se acercan cosas muy tochas mucho cuidado y ya no hablo del Blackasta estoy hablando también de Fana Verde estoy hablando también de la season 5 que son banners a los cuales ojo se les debería tirar yo incluso unas tiradillas de respeto hay que tirar en fin nada más yo me despido por aquí espero que os haya gustado muchísimo el vídeo si así o si no olvides de darle un pedazo de like al videíto compártelo con tus amigos y nos vemos en el próximo chao 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 ¡Suscríbete al canal!